Bueno, soy el abogado Alexander Cross. Ahorita estamos en camino para ir a la grande 1010 AM en el programa del señor Marco Gutiérrez, donde vamos a estar respondiendo a sus preguntas con respeto a los casos penales. Los casos penales estamos ahorita en el Bay Bridge, el puente, ya entrando a San Francisco. Hay un poco de tráfico ahora, pero creo que vamos a poder llegar a tiempo. Obviamente le estamos diciendo a la gente que estén listos con sus preguntas con respeto a los casos penales, los casos criminales, porque nunca se sabe cuándo viene la emergencia, nunca se sabe cuándo la policía llega a arrestar a la gente. También quería mencionar que yo creo que es buena idea en particular para la gente que acaba de llegar a este país, que se familiaricen con las reglas penales, porque hay mucha gente que llega a nuestra oficina y nos dicen a nosotros que ellos habían sido arrestados por haber cometido un delito y que ellos ni tenían idea que estaban cometiendo un delito cuando fueron arrestados. Y era obviamente para las personas un gran shock. Entonces definitivamente estén listos con sus preguntas. En el aire vamos a estar en vivo, nos pueden llamar en el aire al 415-552-2938. De nuevo, 415-552-2938. Es el número de la cabina, es el número de la estación. Vamos a estar también aquí en vivo en Facebook Live, donde también podemos responder a sus preguntas en la sección del comentario del video que vamos a estar haciendo. Oh, ya finalmente estamos aquí saliendo del freeway. Aquí ya estamos saliendo del freeway, ya entrando a la ciudad de San Francisco. Y ya vamos a la estación. Siempre es un poco difícil hallar el estacionamiento. Pero creo que casi siempre tengo éxito. Por lo menos antes de que empiece el programa que va a ser hoy a las 12 y 40. A ver acá. Ok. Tenemos que tener mucho cuidado acá. Hay tanta gente caminando y personas por todo el lado aquí en la ciudad de San Francisco. A ver acá. Ok. Estamos ya en una luz roja. Un restaurante aquí. Siempre con las luces rojas esperando, pero no podemos pasar estas luces rojas porque obviamente estuviéramos cometiendo infracciones que queremos evitar cometer. A la ciudad de San Francisco. Yo nací en esta ciudad. Pero bien, pero aparte de ir a la estación de radio, es raro que yo llegue aquí. ¿Cuándo se me va a ir a esta luz? Pues de cualquier forma, ya en unos cinco minutos entramos a la estación para estar ahí en vivo. Ah, motocicleta. Ah, motocicleta. A ver acá. Ah, solo la espera. Siempre esperando estas luces rojas. Ah, qué aburrido. A ver acá. Nada de interés. Excepto una luz roja y tiempo que se me está corriendo. Siempre cuando estoy tratando de llegar a la estación, siempre es la misma cosa. Cuando una persona está deprisa, siempre, siempre, siempre el universo se despasea. Todo es despacio cuando tienes prisa. Pero cuando las personas se están divirtiendo, si están en vacaciones, oh no. Ahí todo va a estar rápido y la cosa se acaba rápido ahí, pues, los chistes del mundo. Ah, ok. Pues ya vamos a llegar a la calle de la estación. Y de nuevo tenemos otra luz roja. A ver acá. Pues por lo menos ya en unos minutos ya llegamos aquí. A ver acá. Ok. No quiero atropellar a nadie. A ver ahora es tiempo para buscar estacionamiento. A ver no, no, no. No espacio todavía. Ok, pues tengo que doblar acá. San Francisco siempre es la misma historia de buscar espacio. A ver no. No, 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 no. Voy a tener que estacionar en otra calle. A ver. A ver no. Ah, ah. Imagínense eso. No, no pude ir a estacionamiento. Ah, no. Posiblemente alguien se va a ir. Ah, sí, hasta yo tengo que sufrir este estrés. Ah, sí, ah, ok, tengo que ir. Ah, ahora solo estoy haciendo círculos en el, en la cuadra. Círculo, 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 hasta que alguien se vaya. Círculo. Lo bonito de San Francisco. Ah. Ah, me voy a tener que ir a otra calle, pues. A ver, no. Y aquí dicen que no se pueden estacionar. Ah, ya veo un sitio aquí. Ah, pero esta muchacha está caminando. Siempre cuando una persona, a ver, a ver si puedo doblar acá. Un U-turn. Ah, un carro aquí estacionado. A ver, a ver, que esta persona. A ver, acá. Y finalmente ya hallamos el estacionamiento. Un milagro, porque San Francisco, pues, casi nunca se puede ir al estacionamiento. Ok. Ok, pues, ya estamos. Ya vamos a irnos a la estación. Ahora es una cuestión de ponerle monedas a esta máquina. Siempre hay algo. A ver. Estas máquinas hoy en día que toman, ya no toman monedas. O sí toman monedas, pero también toman, a ver, toman tarjetas de crédito estas cosas. A ver. Tengo que salir de este vehículo ahora. A ver. Ok. Es una cuestión de echarle monedas. O meter la tarjeta de crédito en esta máquina. Ah, ok. Siempre aquí en San Francisco. Fantástico. A ver. Ahora para sacar la cartera, para meter esta tarjeta. Por lo menos alguien me dejó 18 minutos de tiempo. A ver acá. A ver acá. A ver acá. Ajá, 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 ajá. Ok. Una hora y media es suficiente para terminar el programa. A ver acá. A ver acá. Pues ya se cobró la tarjeta. Ahora para agarrar algunas cosas. El baúl del vehículo. A ver. No. A ver, tengo que agarrar mi equipo. Mucha gente cree que solo llego a la estación y tienen todo listo. No, no. Tengo que tener un montonazo de equipo para hacer estos programas de Facebook Live. A ver acá. Ahora para cruzar la calle. Ok. Ahora ya llegamos al edificio. Ya estamos aquí. A ver. Aquí está la estación. Ya me estoy acercando. Acá. Imagínense. Aquí hay estacionamiento pero no se puede estacionar aquí. A ver. O sea, ya entramos a la radio 10-10. A ver acá. Tenemos que poner este número para poder entrar al edificio. A ver si contestan. Casi siempre contestan. Alexander Cross here. All ready. Ok. La puerta abierta. Ya podemos entrar a la estación. Ok. Pues ya estamos en el edificio. Ahora es tiempo para ir al elevador. A ver. A ver. A subir, a subir, a subir. Pues ahorita antes de subir, a esperar. Siempre se espera primero las luces rojas, el estacionamiento. Ahora el elevador. Ok. Pues ahora es de esperar, esperar, esperar. A ver si podemos subir. Ok. Ya estamos entrando al elevador. Ya estamos yendo al tercer piso. Ya pronto vamos a entrar a ver al señor Marco Gutiérrez. A ver acá. Estamos yendo para arriba. Ok. 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 Oh, hello. Sorry. Excuse me. A ver, ok. Ya estamos en el tercer piso. A ver acá. Oh, ya estamos aquí en la 10-10. Y aquí adentro, en su estudio, está el señor Marco Gutiérrez. Hey, Marcos, ¿cómo estás? Estamos en vivo en Facebook Live. Say hi. Hello, everybody. Estamos aquí en vivo. Ya en un minuto tenemos que hacer el programa. Ok. Ya vamos a empezar el programa.